El solitario Eras ya un solitario en los primeros años, has tenido fama de tener una juventud muy solitaria y de haber seguido siempre, en cierto modo, haber seguido siendo siempre un solitario. Un solitario deseoso de tener amigos y de que todos los hombres se entiendan entre sí, pero muy avesado a tu soledad. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás o no en este? ¿De acuerdo con esa teoría? Sí, sí, pero sí, me da un poco de tristeza para ti contestar. Men. Ah, ari lang ako de re, damo sang mga problema, sin di lang sang kadali, para mayara sang gana, ya, wala mangyapon pagbago, bago, amumanggyapon ako naga, isa na lang ang maayo, maabot bala ang tiyansa, adlaw-adlaw ka panungdom, ya, sa higad ka isahanun, handun ko nga makaagong, sa matawin nga sitwasyon, kalibutan gati gulang, inawasak ang tiyempo, paano mo inamabalaan, kung sala naman injakto, ah, hindi magpabulag-bulag, bulag-bulag, sa injakto nga apekto, grabe akong sacrifesyo, hinapakalain mo, hindi magpabulag-bulag, sa injakto nga apekto, grabe akong sacrifesyo, hinapakalain mo, malo, y que Dr. Jekyll is el que trata de hacer alguna cosa, pos es hay un continuo divorcio, un continuo separación, un enfrentamiento permanente, hay un enfrentamiento, y me sucede, y es algo que yo lazo,